Llegó el otoño, llegan las temperaturas más bajas, pero los mosquitos siguen presentes, son insoportables. Lo estamos viviendo todos. ¿Por qué no se van? Bueno, está Alejandro Inti Bonomo, que es especialista en gestión ambiental. Alejandro, gracias por atendernos. Acá Mariano García Ralini, Los Canales Somos. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. La pregunta del millón. Este mosquito que tenemos ahora, que nos vuelve locos, ¿es el Aedes aegypti, es el mismo que es el transmisor del dengue, o es otra variante de mosquitos? Mirá, Ano, es el mosquito que ahora estamos viendo mayormente, es el Aedes aegypti Fasiatus. Justamente en las clases de gestión ambiental que doy en UADE, estábamos viendo cómo el nicho de la especie está todavía dentro de los límites de temperatura. Igual con estos días que se vienen ya va a estar al borde, ya incluso ese mosquito va a empezar a disminuir bastante su población. El Aedes aegypti es más vulnerable, que es el que transmite el dengue, ¿no? El Aedes aegypti es el que transmite dengue y es efectivamente más vulnerable. Claro, pero no es este que vemos tan molesto por estos días. ¿Y cómo soporta el frío? Decías, ahora se va a empezar a ir, pero ya tuvimos algunos días de frío y sigue presente. ¿El frío los espanta? ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Y por qué todavía los tenemos? Bien, sí, el Aedes igual está menos, pero todavía está. Pero está. Es decir, hay que seguir cuidándose. Si conseguimos repelente hay que seguir cuidándose. Sí, sí, totalmente. Y además la pregunta que me haces, viste, digamos, los mosquitos a partir de que la temperatura toca los 10 grados dejan de poner huevos. ¿Sí? Entonces, ahí se corta un poco el ciclo porque los adultos empiezan a morir y no hay quien los reemplace, básicamente, ¿no? Ahora, los huevos que se pusieron siguen estando. Entonces, cuando vuelva a ser temperatura, si vuelve a haber lluvia, van a volver a crecer. Por eso es que, aún pensando en el dengue, en el Aedes aegypti, que por ahí lo sufre un poco más el frío, hay que seguir descacharrando. Porque todos los huevos que dejó que un montón de mosquitos, si no descacharramos, cuando venga un poco de calor van a volver a nacer y a seguir transmitiendo el virus. Con lo cual, por más que haya aflojado el virus, hay que seguir descacharrando. Ya con el repelente, con algunos días entrado el invierno, ya se puede empezar a usar cuando uno esté expuesto al mosquito directamente. Claro, porque el huevo del mosquito sobrevive a esas bajas temperaturas. Quiere decir que el riesgo latente de tener más problemas con el dengue, ¿está presente para cuando venga la primavera, el verano nuevamente? ¿Vamos a tener otro pico de dengue como tuvimos o posiblemente lo tengamos? Sí, digamos, es bastante probable que el dengue haya, digamos, nosotros estamos ante la eventualidad de que podemos empezar a no tener un corto en los casos. Es decir, que los días de frío sean tan pocos que, producto del cambio climático, que está haciendo que haya años más cálidos y más húmedos sobre todo, bueno, puede empezar a pasar que el mosquito del dengue, la ESA de Gypti, nunca termine de cortar el ciclo de los casos. Y eso sería un problema porque empezás la temporada desde un nivel más arriba del que solías hacerlo, digamos. ¿Fenómenos como las inundaciones en Brasil, ahora que están afectando parte de corrientes, también puede generar la proliferación del mosquito y que llegue a la ciudad, el gran Buenos Aires? Mira, las inundaciones en Brasil, no particularmente. Es decir, cuando uno va a las causas, que son el cambio climático, ahí sí te digo, sí, de la misma causa, la que va a hacer que acá haya más mosquitos. Ahora, la inundación en Brasil no va a aumentar, no debería, al menos hasta donde yo tengo entendido, aumentar la población de Aedes a Gypti. Podría llegar a aumentar la albifaciatus de alguna manera, que se empiece a nascorrer las poblaciones más para el sur, pero la verdad que lo veo bastante, bastante difícil. Por ahí hay algún mecanismo que se me está escapando, pero no creo que suceda. Y haciendo un punto y seguido, pero ahí veía lo de Brasil y lo que estamos viviendo también en algunas provincias en la Argentina. ¿Es el cambio climático? Como dijiste recién, digo, ¿estas inundaciones tienen que ver con el cambio climático? ¿Es ese fenómeno? Sí, 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 totalmente. Es el cambio climático lo que se está viendo. Cuando hablábamos de fenómenos más intensos, de mayor frecuencia y de mayor duración, estamos hablando de este tipo de fenómenos, ¿no? Esto, digamos, lo que hay que entender es que por ahí inundaciones así, igual como la de Brasil no hubo, ¿no? Pero hasta donde yo tengo entendido nunca había pasado en ese lugar algo así. Sí. Pero inundaciones fuertes siempre hay en algún lugar del mundo y hay, hubo antes del cambio climático, digamos, ¿no? Antes del cambio climático llegue como llegue. Lo que va a pasar es que ahora van a ser más fuertes, como en el caso de Brasil, pero además van a ser más frecuentes. Claro, claro. Entonces esto que está viviendo Brasil, que por ahí lo vive una ciudad de Brasil en un escenario normal, lo vive una ciudad de Brasil una vez cada 200 años, ahora lo van a empezar a vivir varias ciudades de Brasil cada 10 años. Claro. Y ahí es donde está el cambio. Bien. Alejandro, la última, que hablabas de los mosquitos y esta especie o esta variante que tenemos actualmente, que no es el Aedes aegypti, ¿igualmente tiene algún riesgo de contagio de algo, de alguna enfermedad? ¿Es transmisor de algo o simplemente nos pica, no pasa nada y es molesto? Es transmisor de una enfermedad que se llama encefalitis equina, pero que no hay en Argentina prácticamente. Cuando estuvo el boom hubo algunos casos, pero digamos, si bien hay que monitorearlo y hay que seguirlo de cerca porque en algún momento puede llegar a ser un problema, hoy no parecería serlo. Bien, bien. Y a descacharrizar, aprovechar ahora a sacar todo lo que tenemos que puede generar dengue pensando en el futuro, a seguir estando alertas, ¿no? A no descuidarse. Sí, sí, ahí de vuelta, como siempre hablamos en las clases que damos en UADE y que explicamos el ciclo de vida de este insecto, es fundamental descacharrar ahora para la temporada que viene, es decir, el verano que viene se juega este invierno. Perfecto, buena definición. Alejandro, gracias, como siempre, un abrazo grande, muy claro en tus consideraciones. Gracias. Alejandro Inti Bonomo, especialista en gestión ambiental de la UADE.